La Asociación Civil Europea de Salvamento SOS Mediterránea informó sobre el rescate de migrantes en un bote inflable, de los cuales al menos 60 fallecieron. Los supervivientes abandonaron Libia hace 7 días. Su motor se averió después de 3 días, dejando su barco a la deriva sin agua, sin comida. Según sus testimonios, al menos 60 personas fallecieron, entre ellas mujeres y al menos un niño. Al encontrarse a los migrantes, dos de ellos se encontraban inconscientes y fueron llevados por el ejército italiano para recibir asistencia médica. Los 23 restantes se hallaban en estado grave, exhaustos, deshidratados y quemados por el combustible a bordo. Ahora viajemos a la estar entre México y Estados Unidos, porque más de 152.000 centroamericanos fueron deportados en 2023. Así se dio a conocer, según las estadísticas de migración, más de 152.000 entre los deportados hay salvadoreños, hondureños y guatemaltecos. Fueron enviados a sus países de origen principalmente desde Estados Unidos y México en 2023, de acuerdo con cifras recabadas por la Organización Internacional para las Migraciones. Los datos que corresponden a entidades gubernamentales de El Salvador, Honduras y Guatemala dan cuenta de que las deportaciones sumaron más de 152.095 migrantes, cerca de un 23% menos que los 197.295 en 2022. Las repatriaciones específicas desde Estados Unidos se elevaron un 22.1%, pasando de 89.552 en 2022 a 109.357 en 2023, mientras que los datos de México recabados muestran una caída en general, dado que en 2022 se deportó a 106.904 personas a esos tres países y en 2023 solamente a 42.072. Los datos presentados por la Organización Internacional para las Migraciones salieron de las gubernamentales Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador, del Instituto Guatemalteco de Migración, de la Secretaría Social de Guatemala y del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras. Cada año más de 500.000 personas procedentes de estos tres países intentan migrar de manera ilegal a los Estados Unidos. Cabe destacar que los números presentados en este video solamente toman en cuenta a estos tres países antes mencionados. Déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios, no olvides suscribirte y nos vemos hasta el próximo video.